¿Qué pedo morro? Bienvenidos a otro video de mi canal. Hoy va a ser una sección especial chicos, porque aquí tengo una invitada. Saluda invitada misteriosa. ¡Hola! Es mi hermana. Vamos a empezar a jugar la temporada de juegos online. Así que vamos a empezar con el primer juego que se llama Slanderío. Muchos ya lo han jugado, tal vez muchos no. Pero bueno, whatever, disfruta el video, porque es hora de jugar. Así que empezamos, ¿estás lista? Tres, dos, uno, empieza el juego. ¡Y empezamos el juego! Así es, así es. Miren estos gusanos, Dios mío. De seguro este vato ya... ¡Ay, ay, ay! Quiero estar en primer lugar. Casi me come este vato loco. Quiero estar en primer lugar. ¿Por qué me quiere matar este verde? ¿Qué tiene conmigo? Mi monito se llama Pito, por si no sabían. Vamos a tratar de lograr estar en, aunque sea en la lista. La lista que está ahí arribita, chicos. Si se ve mi nombre, me voy a sentir con... ¿Cómo se dice? Acá bien victoriosa. Si lo logramos, vamos por el siguiente video. Hijo de su pinche madre, va a ver, me la va a pagar. Me mataron, o sea... ¿Y todo por culpa de quién? Pues, pinche idiota. Uno de color verde... No es justo, sí. Uno de color verde me quería matar y yo lo maté. ¡Duff! Tranquilo. Ok. Estoy empezando a desesperarme, ¿sabes? Sí, te entiendo, bro. Estoy un pinche desesperante. ¿Qué le pasa a la gente, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar? Sí, contigo. Sweet's Got to Hell. Sí, se llama. Es hijo de su pinche madre. ¿Todavía? Conmigo está Warm Stretch. ¡Pinches gusanos! ¿Qué les pasa? ¿Qué pedo? Soy plural. Cada vez que la hago así, suelto bolitas, miren. Ya sé. Qué gracioso. Es malo. Yo solté bolitas así. No lo hago. Yo solté bolitas así. ¡Oh! Ok, ok, ok. ¡Shit gusanos! ¡Ándele! Eso le pasa a tu pendejo. Como Shio. Ok, ya. Mi gusano ya está largo. Tenemos que mantenerlo así, chicos. Para que... Como se sepa. Que podamos crecer. Y llegar aunque sea, aunque sea en la lista de los mejores, de los 10 mejores. La cosa es que está complicada. ¡Oh! Y la pobreza de chaval ya lo desgarraron. ¿Qué se va a chocar con este azul? Si serás, idiota. Este vato va a querer matar. ¿Qué se va a chocar? ¡Ah! ¡Lo mató! ¿Vieron eso? ¡Dios mío! Mató al Swix. Mató a... Era uno grandote. Sí, mamón. ¿Mató al de Swix go to hell? No, no, el de Swix go to hell yo siento que no, no, no. ¿El número 2? Dios mío, se mató uno grandote. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este me va a encerrar. No, no, no. ¿Dónde estás? Que no te veo, chico. No, yo estoy en otro diferente servidor. ¿En serio? Sí. Chicos, quiero llegar. Quiero llegar al number 10. Flix Blocks. Por favor. Yo estoy en cero lugar. No, quito. Chicos. No alcanzo. Me faltan... Mucho. Me falta mucho. Para poder llegar. Lo último es que nos maten. Si te matan a ti, pues nos vamos al siguiente juego. No, no para llegar. Está, está, está difícil. No, dije cuando te maten. Cuando te maten a ti. Estoy en el, ¿cómo se dice? En el lugar 45. Para llegar. Al de este... No, se va a estar complicado. Sí, chicos. Entre más voy. Menos. Menos lo voy a llegar. Menos lo voy a llegar, chicos. Menos. No es justo, chicos. Ay, qué bonitos gocenetos. Vamos a encerrarlo. Así es. Se mamó. Se mamó este vato. Bueno, yo me mamé. ¿Por qué todos los pequeños están contra mí? Oh, lo maté. Dios, se mamó este vato. Oh, Dios mío. Ya mero voy a estar en el 10. Pobre gusanito. Lo siento, pero te tienes que sacrificar. Ya mero voy a estar en el número 10. Lo siento. Díganle adiós a este gusano. ¡No, no, no, no! ¡Escóntame! Que se llama... Lolito. Adiós, Lolito. Oh, gracias, Lolito. Te vamos a recordar. Qué chucha. ¿Con qué estos vatos me quieren asesinar? Todos los pequeños están contra mí. Qué huevo. Ok, vámonos al siguiente juego. Bye. Qué pedo, morros. Ya volvimos al segundo juego. Vamos a empezar. Este se llama Dario. Es uno de los juegos más populares que se ha jugado en esos tiempos. Todavía me acuerdo. Que... Que sí era el juego más jugado. Vamos a jugarlo. A ver qué tal. Así que vamos. ¿Estás lista? Sí. Dale, pues. Ve, me... ¿Cómo dice? Les di la mano y me dieron las náugas. No se crean. ¡Ah! Empezamos. Pito. Pito. Disculpen, chicos, si se traba. Oh, está bien raro. Tengo mucho que no juego a este juego, ¿eh? Bolas de... Pero... ¡Ah! Dios mío, qué pedo, qué pedo. O sea... ¿Qué? ¿What the fuck? O sea, se mueve solo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué tiene este juego? ¿Por qué se mueve solo? ¿Qué? Ya me tragaron. ¿Qué le pasa? ¡Oh, mundo! Pero qué pedo. O sea, ni siquiera yo estaba jugando. Yo creo que es la internet. Se me está buggeando. Miren, miren, miren. Yo no estoy moviendo nada. ¡Miren! ¡Ah! ¿Ven? Pinche buggeado. Yo pienso que es por tanta gente que... ¿Qué jugando? ¡Ah! Este juego que apareció. Ya lo jugué. Si no lo han visto. Bueno. Golf Battle. Vámonos al siguiente juego. ¡No! ¡Ultro ya! Y si no jala, pues ya qué. Es las fallas. Miren. Está buggeado. ¡Oh, Dios mío! Pero qué raro. Miren, miren. O sea... ¡Oh! ¿Qué? Ya me tragaron. Sí, será. Sí, imbécil. Último y ya. Bueno. Vámonos por acá. Pero no, machi. ¿Qué es esto? Ya me tragaron. Se traba horrible, chicos. ¡No! ¿Qué es esto? No, no. Es el peor juego que he tenido en toda mi vida. Ah, no se creen. No, es desesperante. ¿Por qué les digo que no es desesperante? Muy desesperante. ¡Oh! ¡Bolas de mono! ¡Chucha madre! ¿Saben qué? Me largo. No, 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 no. Ya no queda tu pinche dinero miserable. No seas pa' nada. Me haces enojar. Pero bueno, bueno. Siguiente juego. Este es el juego más corto que he hecho en toda mi vida. Es un récord, la verdad. Pero bueno, vamos al siguiente juego. Ya volvimos. Este es el tercer juego que les vamos a recomendar. Se llama limax.io. Ok, vamos a empezar a jugar. Este soy yo, como verán. ¿Ya vieron? Soy esta bolita que se está moviendo. Y tengo que tragarme las cosas pequeñitas. Y me estoy haciendo grande. Oh my God, se ve casi todo vacío. ¿Pero qué está pasando, chicos? Creo que estoy sola. Y tú, ¿qué piensas, eh? Liz. ¿Qué piensas de esto? Creo que yo soy la única y otra persona. Mira. ¿Dónde estás tú? Yo soy Gerson, XD. Ah, ¿tú eres Gerson? XD. ¿Pero por qué no te veo? Porque estoy bien grande. No es cierto. Mira, ya se metió otro vato. Y si no lo comemos... Ah, jeje. Ay, me mató. Se toca. Se toca a mi hermana. No se crean aquí. Yo no sé. Como si fuera. Ah, le toca a mi hermana. ¿A ti? Sí. No me manejas. Me deja que cargue. Espérate, Jota. Ya, ya estás. Ahí vas. Esta es mi hermana. La que está jugando. No nada. Cuidado. Con el otro. Con eso la aceleras. Con eso los matas. Ay. Así que ten cuidado con esos vatos. Porque... Ay, ya lo iba a matar. Trata de matarlo. Miren, chicos. Estamos en segundo lugar. Pito. Lol. Oh, mira ese pequeñito. Estamos en segundo lugar. Trata de llegar al primer lugar. Y si no puedo... Yo llegué al segundo lugar. Si alcanzas y me ganas, eres... Eres la ama de todo este juego. Ay, que no... Ah, te mató. Mató a la dona. ¿Por qué dejaste que te matara? Último intento. ¿Verdad que sí? Ajá. Oh, my God. Mira, este vato ya se hizo bien grande. Se mamó. Mira, alguien también se llama Pito. Soy yo, zorra. ¿Es cierto? Soy yo. Mira. Ese es tu score. Tu score que hiciste. Mátalo. ¿Te acuerdas tu score? Ah, está difícil, eh, chicos. Trato de... De matar... Ah, creo que se murió. Vamos a tratar de matar ese pinche gordote de ahí. Porque... Ay, no, no. Eso es de la vida. Mira, ese vato sí lo mató. Oh, siento que me va a matar a mí. No es justo. Hay que tratar de matarlo, chicos. Me echas porras, Liz. Por favor. Echame porras. No seas así. Dale, muera. Quiero matar a este vato. Y no sé cómo. Dale, dale, x, 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 x. Pero en serio, hazme porras. No puedo. ¿Por qué no puedes? ¿Se te traba tu tablet o qué? No. Vamos a tratar de matarlo. Porque no me gusta hacer porras. ¡Oh, lo maté! ¡Qué épico, señores! ¡Yo lo maté! ¡Uh! ¿Te gustó? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero les hayan gustado los juegos. ¿A ti te gustaron los juegos? Sí. Comenten qué otro juego les gustaría que yo y mi hermanita jugáramos. Comenten sin miedo, chicos. Ustedes pueden. Ya saben, ya saben. Denle like, suscríbanse. Y bye. Les dejo los juegos en la descripción del juego para que los jueguen, chicos. Bye. D-bye. Bye. ¡Extra! ¡Uh!